¿Valió la pena? Sí, valió totalmente la pena. Sí, estuvo duro, pero fue una regata hermosa. ¿Una carrera que empezaste de manera mayor con un final impresionante? Sí, yo no sé si lo hice intencionalmente, sino por ver a los otros, sino que simplemente dije, bueno, son los últimos 200 metros a dejar lo que queda, pero sí, fue una regata muy peleada y, bueno, se dio el segundo puesto y estoy muy contenta. Más allá del final, que fue un poco complicado a nivel salud, ¿cómo te sentiste el resto de la semana? Me sentí muy bien, fue lo que estábamos entrenando. Sabíamos que la regata, que era uno de los factores, que la altura iba a afectar, pero bueno, gracias a que pudimos venir a hacer adaptación estuvimos 20 días antes entrenando, ayudó a que, bueno, que ya sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, a que nos podía llegar a faltar el aire, que se nos iban a atomecer los músculos, pero bueno, justamente por eso estábamos preparados. Y bueno, no, la regata fue una regata hermosa, dura, pero hermosa. ¿Le pediste a sus papás que te vayan a acompañar? Sí, sí, son la hinchada que nunca falla y, bueno, la verdad es que me pone muy contenta que hayan podido venir. Sí, así que... Sí, ahora mañana me toca enfrentar el K-1 a 200 metros, así que, bueno, estamos... Ahora queda descansar a la tarde, tratar de recuperar lo mejor posible para mañana afrontar la prueba del K-1. ¿Para quién meta me da chance? ¿Cómo? ¿Para quién meta me da chance? Bueno, más que nada para la familia, tanto de... A la familia del corazón, para el club, que son las familias del club, que son los que siempre están, de Rosario, de la Esportiva de Llaneda. Bueno, y más que nada, son parte de toda la misma familia y el apoyo que está siempre. Tanto amigos como... amigos, familia, todo ello. Bueno, y también es muy importante agradecer al COBA, al ENAR y a la Secretaría de Deportes, porque gracias a ello podemos estar acá, pudimos venir a hacer la adaptación a la altura y tenemos todo lo necesario para hacer lo mejor posible.